Según uno de los últimos reportes entregados por la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el pico de la pandemia en el departamento empieza a tener una meseta. Aún así, piden a toda la comunidad caldense que no se relajen con los protocolos de bioseguridad. Caldas registra una estabilidad relativa en la positividad por casos de COVID-19 en la última semana. Sin embargo, preocupan los índices de ocupación de camas UCI y la mortalidad que se han registrado por complicaciones de salud debido a la presencia del virus. Hemos presentado desde hace una semana más o menos las mismas cifras que nos pueden decir que listo, sí, llegamos a una meseta del proceso de positividad de COVID-19, pero no podemos bajar la guardia porque igual la ocupación de camas UCI no baja del 95%. Estamos siempre entre el 90% y el 95%. Entonces es un llamado. Tener la vacuna no es la cura. Tener la vacuna es disminuir el riesgo, pero el riesgo sigue. Entonces es importante que continuemos con las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, lavado de manos y uso obligatorio del tapabocas. La subdirectora de Salud Pública de la Dirección Territorial de Salud, Lorena Gómez Giraldo, indicó que la población caldense no se puede relajar con los protocolos de bioseguridad. Lo que pasa es que disminuimos el riesgo de enfermedad grave y de muerte, disminuimos el riesgo, pero tenemos pacientes que han fallecido incluso con las dos dosis de la vacuna. Entonces no se descuiden y sigamos cuidando a las poblaciones prioritarias, los adultos mayores y las personas que tengan una comorbilidad. Es importante resaltar que el promedio histórico del índice de positividad desde el inicio de la pandemia en el departamento está en un 25% y se registra para el día de ayer en 28,8%. Es por eso la importancia de romper la cadena de contagios de COVID-19. El virus, como ya nos descuidamos y ya salimos a la calle y disminuimos las medidas de bioseguridad, pues entonces el virus va a encontrar un reservorio en los jóvenes que no tenemos en este momento vacunados y que pueden tener alguna predisposición para tener una enfermedad grave por COVID-19. Gracias por ver el video.